Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo cambiar el idioma de tu Netflix por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video ¡Comencemos! Pues bien, tal vez te encuentras en una situación donde estás en otro país y pues lenguaje de Netflix se cambia automáticamente y pues tú quieres cambiarlo a tu lenguaje nativo entonces quédate con nosotros para poder navegar el Netflix y así poder entrar a las configuraciones y ver cómo se cambia el lenguaje en tu aplicación Una vez aquí, en tu computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir una nueva ventana en nuestro navegador de preferencia y aquí vamos a escribir netflix.com vamos a ir a la página y vas a iniciar sesión en tu cuenta y una vez aquí, ¿cómo hacemos para cambiar el idioma? pues muy sencillo vamos a irnos aquí en la parte superior derecha donde está el icono de tu cuenta y como puedes ver hay una opción que dice cuenta vamos a darle clic aquí y aquí vamos a bajar hasta una sección que dice editar configuración donde dice idiomas, subtítulos, entre otras cosas le vamos a dar aquí y como puedes ver en la sección de preferencias está lo que queremos los idiomas le damos clic y aquí dice idioma de visualización esta opción controla el texto que ves en netflix entonces si quieres cambiar pues como se ve en netflix aquí es donde eliges tu idioma y pues buscas el que más te guste o el que estés aprendiendo si ese es el caso ahora si quieres ver las series o pues las películas en netflix de otro idioma lo que tienes que hacer es elegirlos aquí para que la aplicación se actualice y cuando veas tus películas sean en ese idioma y de esta manera es como puedes cambiar el idioma en netflix si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós